¿Quién es el que vive? Y todo lo que respire Nisukaita, boquico Kuchapi, puri, kuchpi, kichichiglios Guayonama, fina, cari, barmiguna Panta, cuya, imanta, cunanga Suma, promesa, ya, hito, curta Se, imanta, boquico Pausa, cusparra, ya, hito Así, casu, sirvizu, moquico Pueblo de Cotopaxi, misu, ya, hito Posa, guay, ya, hito Canse, bunge, gama Así, guay, ya, guay, ya, spakati, cosudame Señales en vivo Losutaxi, internacional Sí, sí Espichik, kazi Juiaki, espichik, ezú Kanba, xumak, ya, huarga Yukata, maizaskari Cantapa, giri, giri Juiaki, espichik, ezú Kanba, xumak, ya, huarga Yukata, maizaskari Cantapa, giri, giri Ani, dios, kanba, huya, imanta Aimanta, kusi, guspar Subachtuta, nisu, moquico Nisu, nisu Juiaki, espichik, ezú Juiaki, espichik, ezú ¡Suscríbete al canal! 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 Yuka familia tuyá wezá Pányu na sapi-tapi Amar taksaki wangki Fuerte Yuka ta kishpichu Yuka familia tuyá wezá Ojuá duhna Sapi-tapi Amar taksaki wangki Su Dios En mi escudo eres mi Dios De madrugada me buscaré Solo en ti esperaré Para vivir en su volta Mi escudo eres mi Dios De madrugada me buscaré Solo en ti papá y esperanza Pányu na sapi-tapi Yuka familia tuyá wezá Pányu na sapi-tapi Amar taksaki wangki Su Dios Yuka ta kishpichu Yuka familia tuyá wezá Yuka familia tuyá wezá Ojuá duhna sapi-tapi Amar taksaki wangki Su Dios ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Y todo lo que respire Seguimos En esta noche Yo vengo a cantar En las maravillas De mi salvación En esta noche En esta noche Yo vengo a cantar En las maravillas De mi salvación Somos comprados Con sangre de Jesús Su santa sangre Cambió mi vida Somos comprados Con sangre de Jesús Su santa sangre Cambió mi vida ¿Cuántos estamos gozando? Pueblo que vive Por la sangre de Cristo Somos más que Jesús Jehová es mi pastor Hasta la plenitud de Cristo Hermanos No dejes las buenas obras Hazlo de corazón Sirva de corazón ¿Sabes hermano? Dios ¿De dónde te sacó? Dilo cantando Dilo, dilo Si tú ibas de ahí De las inyeblas Cristo me sacó Por eso alabo De felicidad De las inyeblas Cristo me sacó Por eso alabo De felicidad Me dio la vida También mi salud Con Jesucristo Hay felicidad Me dio la vida También mi salud Con Jesucristo Hay felicidad ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¡Eso! Fuerte decimos Querido amigo Que tú escuchas Ven a Jesús Te quieres salvar Querido amigo Que tú escuchas Ven a Jesús Te quieres salvar Cristo puede salvar De tu vida Y no lo desprecies Hacerte lo a mí Cristo puede salvar De tu vida Y no lo desprecies Hacerte lo a mí ¡Adiós! ¡Adiós Kiko! Canta y viva Como si fuera El último día De tu vida Nunca dejes De hacer oír ¡Adiós Kiko! De las inyeblas Cristo me sacó Por eso alabo De felicidad De las inyeblas Cristo me sacó Por eso alabo De felicidad De Dios en la vida También en salud Con Jesucristo ¡Eso! También en salud Con Jesucristo Hay felicidad ¡Adiós Kiko! ¡Cusigui, vay! ¡Eso! ¡Cusigui, vay! ¡Cusigui, vay! De Dios en la vida También en salud Con Jesucristo Hay felicidad De Dios en la vida También en salud Con Jesucristo Hay felicidad Todo lo que vive Y todo lo que respire La sangre de Cristo Tiene ¡Cusigui, vay!